Magno Tarot de los Orisas 2010, lectura suprema de alto grado espiritual. Un producto nuevo que trae la experiencia de cientos de lecturas y el poder de los Orisas. En esta lectura podrá encontrar la solución a sus problemas económicos, familia, amor, amistad, etc. En el pasado el Magno Tarot de los Orisas se vendió maravillosamente, convirtiéndose en uno de los productos más vendidos del área esotérica. Ahora viene mejorado, con mayor profundidad en respuestas y soluciones. Es una lectura que va directo al punto, sin rodeos y cuentos largos. Podrá saber el porqué de sus cadenas, energéticas o provocadas por envidias, salaciones, trabajos oscuros y demás ataques de nuestros enemigos. Asimismo sabrá qué hacer de forma humana o esotérica, llámese con acciones o un trabajo espiritual. El Magno Tarot de los Orisas 2010, es una herramienta para usted. Sea feliz por medio de la verdad.